Seguimos, seguimos Recordando a Leonel López Carta Te quiero mucho, mucho, vida mía Te prometo no perderte nunca más Me amara, yo te amaro, los dos Todos iremos donde quieran Que haya felicidad Te quiero mucho, mucho, vida mía Te prometo no perderte nunca más Me amara, yo te amaro, los dos Todos iremos donde quieran Que haya felicidad Sí ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 No quiero a tu perdón, no quiero a tu rencor Recuérdeme el sentido Es lo que pasa, que nos vamos alejando tanto Que cada vez nos romprecemos el pelo Que cada día que termine su fracaso amor Es lo que pasa, que nos vamos alejando tanto Que cada vez nos romprecemos el pelo Que cada día que termine su fracaso amor No quiero a tu perdón, no quiero a tu perdón Mañana me compraré un precioso canto ¡Tanguyú! 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 ¡Tanguyú del barrio de Tizana! ¡Tanguyú! 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 las capitanas de diferentes naciones que ya están haciendo antes de que estén jugando cuando un lugar chico, porque realmente sean bienvenidos, recuerden que las ofensas son una única vez que ya presento. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios envió su fulgor para mí y guardó en tu morada, en mi corazón, en mis brazos amada estarás. Tanto como se llama un amor, mucha gente nos criticará, Dios sabrá castigar a quien hable de ti. Mirar a la gente que se asombrará, cuando estés bailando conmigo este son. Este son calencioso y alegre, los pies coscillean para bailarlo ya. Mirar a la gente que se asombrará, cuando estés bailando conmigo este son. Este son calencioso y alegre, los pies coscillean para bailarlo ya. ¡Gracias! 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 Luces lindas en todo lugar Hasta teña reina de mi amor Yo te canto con dicha y placer Eres fuente de mi inspiración Te adueñaste de todo mi ser Cuando bailas este lindo sol Nos contagias toda tu emoción Tus encantos yo guardaré En el fondo de mi corazón Hasta teña tu gracia gentil En las claras mañanas de abril A tus plantas me postro ante ti Contemplando tu enredo y tu y pí En las claras mañanas de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!